El exterior o cada día más de este mercado, que uno a estas veces se cohibe de decir las condiciones porque las estamos viendo. Somos comerciantes, somos empresarios. Yo como presidente de la Cámara de Comercio de Barahona, pido una vez más al presidente que ordene la construcción o aunque sea, como le llamamos vulgarmente, el lavado de cara. Los narcoturísticos se paran en este pueblo y que se demonten y vean la indudicia que tenemos un pueblo que está consumiendo mercancía y productos contaminados. Producto de que es un mercado que se quemó hace tanto tiempo y sus mercancías están en el suelo. Este es nuestro movimiento llamado de atención a nuestro presidente. Nosotros exaltamos a las autoridades que se unan también en nuestros reclamos porque ellas también son parte. Hemos confiado en ellos y entendemos que con el apoyo de todos podemos lograr un Estado digno para Barahona. Necesitamos un mercado, tenemos varios años ya para entretaño solicitando un mercado para Barahona. Y creo que necesitamos que ya se logre este objetivo.